ok vídeo número 568 del curso de proyectos de software podemos seguir adelante ok estamos acomodando las rutas regresemos al archivo road.py a ver esto tiene que ver con la generación del ticket tiene que ver con la sección de parqueos es de cambiar estado pausa tiene que ver con arrendamientos nosotros tenemos una ruta de relacionada con arrendamientos específicamente la más próxima es cliente vehículo arrendamiento es la más cercana yo creo que la podríamos mover aquí seleccionamos este fragmento de código control x nos ubicamos aquí y dentro de la definición de la función at roads cambiamos esto aquí por 10 10 puntos blueprint me corrijo se está pensando en javascript ok está en delta importemos está en delta desde day time time delta ok un cómic que diga en operación de ruta operación de ruta para cambiar el estado de un arrendamiento ok medio pago esta función debe ir esta operación de ruta debe ir en la clase medio pago roads aquí al final hacemos los ajustes necesarios hacemos los ajustes necesarios es el punto blueprint ok hace falta ajustar algo parece que no otro cómic que diga operación de ruta operación de ruta para activar o desactivar un medio de pago ok este determinar tarifa básicamente es una función auxiliar ingresar parqueo ingresar parqueo este de periodicidades este de puntos esta ruta a ver nosotros tenemos cliente roads la podemos dejar aquí permite obtener los puntos de un cliente cortamos y pegamos aquí específicamente aquí escribamos en cell.blueprint otro cómic que diga operación de ruta para obtener los puntos de un cliente ok Sergio ya va quedando más liviano parqueo buscar vehículo tenemos vehículo no no hay una ruta especializada una clase especializada para las rutas de vehículos por ahora la dejamos ahí periodicidades parqueadero información estas rutas tienen que ver con la autenticación parqueadero registro crear registro esta es la vista para hacer un registro de usuario error ok también tiene que ver podemos crear inclusive aquí la plantilla inicial para autorización y autenticación escribamos aquí out roads punto p y y podemos traer de medio pago roads estas importaciones y a esto lo llamamos out roads esperemos a ver que genera copilot y vamos aquí paz un commit que diga plantilla plantilla inicial para las operaciones de ruta relacionadas con la autenticación y autorización perfecto entonces de roads traeremos lo siguiente registro esto lo cortamos de acá pegamos aquí ok arreglemos lo que está pendiente entonces lo primero arroba app lo cambiamos por arroba cel.blueprint ya está importamos país también importamos usuario desde worksu.security importamos la función generate password hatch que se utiliza en esta línea y ya está por qué login require a ver por aquí no se utiliza login require este es el de registro ahí no necesita perfecto indiquemos un commit con el mensaje con el comentario operaciones de ruta para el registro de un usuario y desde rows.py traemos estas login y logout la primera la primera función login es de tipo get sirve para el método get para visitar la página en donde están listadas en donde se lista el formulario para hacer login mientras que login de tipo post me refiero a esta sirve para crear hacer login como tal la operación de inicio de sesión corto esto perfecto tan y pegamos aquí realicemos el ajuste de indentación ok arroba app lo sustituimos por arroba cell punto blueprint ahí ya se soluciona ese problema necesitamos importar current user necesitamos importar identity change bueno esto viene hay que importarlo desde roads identity identity change log user ahí se van se van quitando ciertas advertencias current up url for current up ok necesitamos identity este identity de donde viene identity viene desde flags principal ahí vamos se requiere roles roles que es básicamente una una enumeración listo necesitamos tiene rol que también está en roles punto py falta una logout user esta como podemos llamar a esta función logout user esta esta inclusive es una función que se importa desde flags login queda de esta manera queda así listo este archivo está quedando cada vez más pequeño realicemos el registro de las rutas from app out routes importamos la clase out routes y la registramos aquí así queda un commit métodos mejor así funciones que sirven como operación de ruta para la autenticación y autorización listo a ver cómo se comporta la aplicación hasta este punto control r ahí hay un problema ok en dónde en cuál plantilla tenemos a ver es en base logout logout queda en out así pues está definida en el blueprint que tiene ese nombre control r y ya funciona aquí podemos cerrar sesión cerramos sesión hay un problema lo mismo pasa con login en donde en el archivo out routes a ver en algún archivo html donde aparece de pronto así url for login este es un demo aquí sería out punto login a ver registro ahora registro log in post punto registro log in post bueno yo dejaré hasta este punto y continuaremos básicamente en el siguiente vídeo hacer esas correcciones pendiente ajuste de rutas para url foro ok hasta la próxima